¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Norma Castillo y hoy les traigo un video de colección de perfumes. Voy a comenzar esta serie en el canal de varias marcas que tengo y voy a comenzar con esta que es Belcor que maneja las tres marcas que es Essica, Lebel y Saison. Pueden ver aquí las cajas de todos estos perfumes. A mí me gusta mucho tenerlos en sus cajitas guardados y solamente voy rotando los que voy utilizando y aquí ya tengo todo, todo acomodadito. Y vamos a comenzar por este lado. Voy a comenzar por estas dos que están aquí atrasito que son las Body Spirit. Estas son de Lebel, son unos Body Splash que de hecho yo tengo la versión antigua que ya ahorita ya salieron con nueva presentación. Pero es el mismo aroma y son muy ricas, refrescantes la verdad. Me gustan bastante estas dos y pues aquí las tengo en la colección. También tenemos por supuesto de Lebel, esta que es Brises de Vie, pero esta es la primera que salió creo y tengo también esta que es la segunda que es la Brises de Vie Aqua. Esta es una de las fragancias que yo disfruto mucho de Lebel del diario. Pueden ver aquí que ya la llevo aquí gastadita y también la Emou. También esta es una de las más clásicas de esta línea de Lebel que una que cualquier persona que le guste coleccionar o ese tipo de perfumes pues debe de tener estas dos. Son las super super clásicas de Lebel, refrescantes para el diario, para el verano y aquí las tengo y por supuesto estas ya serían las segundas, terceras que utilizo. La verdad ya no recuerdo pero he utilizado mucho estas fragancias y también aquí tenemos lo que es impredecible. También es una rica fragancia, es muy dulcecita con un toque así como picocito, no sé. Es como de oriental, brutal, es oriental y aquí tenemos otra que es Alma también de Essica que de hecho esta creo que se parece mucho. Cuando yo la percibí la primera vez se me hizo que se parecía mucho a impredecible. Tienen como que algún parecido al ser de la misma familia olfativa, se parecen bastante con un secado diferente. También tenemos Vela que también es una de las fragancias de Essica y esta no la he usado mucho pero espero ya pronto utilizarla para estarla conociendo un poquito más. También tenemos la It de Level que esta creo que es de caballero o no sé si la verdad no me he fijado exactamente si es unisex pero yo la disfruto bastante. Es muy rica, es como parecida un poquito a esta que está aquí que es la It's You, parecida en cuestión de que es así como unisex como les platico. Me gusta bastante, cítricas, refrescantes y la It's You Emotion que esta la verdad es la más, la más femenina de las It's You. Es muy rica, refrescante, floral para primavera y tenemos también la It's You Art, también esta es muy rica pero creo que yo disfruto un poquito más. Entre estas que están aquí creo que es la It's You clásica que de hecho es el dupe de Calvin Klein y es muy vendida en Essica. Aquí también tenemos esta, esta que es ritualeza que esta la tengo desde hace poco, se las compartí en un haul, no tiene mucho que yo la adquirí y pues espero estarla ya probando en un clima más más frío. También tenemos Mía de Essica que también es muy rica, esta lo que tiene es que es dulce, sí es muy rico el aroma pero siento que ya después de haberla usado me mareó un poquito pero aquí la tenemos. También tenemos esta que es Radiante Level que de hecho creo que esta yo la he visto que la manejan en otros países con Essica, déjenmelo saber aquí en los comentarios. También tenemos Cadia Sport que esta es una fragancia definitivamente como lo dice Sport o para esas personas que son activas, que hacen ejercicio y es muy rica, refrescante también y dura bastante en su fijación. Y también tenemos esta que es Femme Magna, esta es una fragancia amaderada, muy rica, tiene mucha presencia, es muy rica, muy elegante. Al igual que esta que ven aquí que es la Jadis, también de Essica es la Glam que de hecho esta es el flanker, creo que salió primero otra pero yo solo tengo esta porque la adquirí en una liquidación y así pude lograr adquirir esta Jadis Glam. Aquí tenemos también esta que es Dancia que es una rica dulce floral, es muy muy deliciosa en su salida, la verdad me gusta bastante y también tenemos aquí esta que es Inspira de Essica que es también amaderada, es una fragancia, se puede decir que tienes que primero olerla. Si la vas a comprar hay que olerla primero porque no a todo mundo le gusta aunque ya está descatalogada también esta fragancia. Tenemos también por aquí esta que es Vanilla Essence que esta es una fragancia que no tienen idea, lo que yo me tardé en solicitarla no la pedía porque no me llamaba la atención pero luego ya de probarla, utilizarla no tienen idea, es una ricura, es una fragancia que puede pasar como de diseñador, es exquisita y yo se la recomiendo bastante. Aquí también tenemos esta que es Valentía, Valentía de Essica es una fragancia dulcecita también con toques florales, esta no la he usado mucho pero espero ya probarla al igual que Bella que tampoco las he usado. También aquí tenemos esta que es Luminas, esta es la morada, esta creo que fue la segunda que salió y tenemos aquí la Illuminas Prismatic, es esta también, esta fue la última que salió de esta colección de las Illuminas. La primera fue esta que vemos aquí atrásito, que esta es Illuminas Celebrations, si es Illuminas Celebrations y pueden ver estas son las botellas, creo que las más lindas, las más detalladas de Essica son una presentación muy linda. También aquí tenemos esta que es Expressions, es la primera de la colección Expressions, aquí tenemos la Expressions Sense, que esta es definitivamente de las tres que están aquí, es mi favorita, es muy deliciosa, todavía la encuentran en catálogo. Y también aquí tenemos esta que es Expressions Colors, aquí está esta trilogía, que la verdad de estas tres me gusta mucho, la Expressions Sense es definitivamente mi favorita de las tres. Y también tenemos esta que es Irresistible de Level, esta también es una fragancia que creo que esta me la regalaron, me la regalaron en Belcourt, no la he utilizado mucho pero también fue un regalo de la empresa. Y también tenemos esta que es Sexy Gold de Essica, esta la solicité creo que en una liquidación, ya no la encuentran en catálogo y es una fragancia que trae glitters, es dulcecita, muy rica, la verdad sí me agradó bastante. Pero creo que es como para ya días fríos, en invierno, no sé, en una época como de otoño, se me antoja utilizarla para esas fechas. Y aquí también podemos ver este ladito aquí adelante, tenemos la de Noir de Nuit de Level, que es una de mis mis favoritas, que también como les digo descatalogada, la verdad esta es una fragancia que me encantaba, pueden ver donde la dejé. Y ya no pude conseguirme repuesto porque la sacaron de catálogo y pues ya no pude comprarla, es deliciosa definitivamente de mis favoritas. Y también tenemos Cautivan de Essica, esta también es una fragancia súper rica, la verdad y lastimosamente pues ya la sacaron de catálogo también. Es una de las fragancias que también me han gustado bastante. Y tenemos aquí por este ladito, esta que es Femme de Level, también una de mis favoritas de las de antes, que es precisamente son de cuando yo comencé con esta marca. Empecé a comprar algunos perfumitos, son casi de los primeros que yo tengo y también no está ya en catálogo. Y de esta sí pude lograr comprar repuesto. También tenemos aquí esta que es Seducion Level, esta también es una fragancia definitivamente súper súper rica, exquisita, con presencia. Tiene como esta esencia de diseñador, de las que más me han, de las primeras que yo probé y me dejaron impactada la verdad. Y pude, pude yo, yo este conseguir esta fragancia. Estoy muy contenta de tenerla aquí en la colección. También tenemos esta que es Secret Mousse. Esta también es una fragancia que está descatalogada también, aquí como la ven de pequeñita, es súper potente y duradera. También tenemos esta que es Rep Sensual, que no te puede faltar, no te puede faltar en la colección de Level. Esta al igual, al igual que su hermanita, que ven aquí a un ladito, que es Rep Sensual Pasión. Que es la favorita de mucha, de mucha, la verdad es una fragancia exquisita, deliciosa, con presencia elegante, como para vestirte en una ocasión súper especial. Y aquí las tengo también en la colección. Por aquí atrasito también tenemos Level by Level, una de las fragancias que me cautivaron y la verdad me enamoraron de esta marca. Pueden ver que aquí está con glitters, mi hija me las decoró. Un día llegué y ya estaba así en mi tocador, decorada con glitters. Y esta fragancia definitivamente es de las de antes, de las que ya no hacen y no he olido algo parecido ya en la marca. Y también tenemos las Liazon, por supuesto no pueden faltar. Aquí tengo la Liazon, que es la primera. Esta no tienen idea, es como del estilo, del estilo de la de By Level. Y también está aquí su hermanita, el Liazon, también no, no puede faltarme. Y aquí atrasito tenemos, tenemos otras que son las escaparadas de Samoa y la escaparada de Portobel. Estas son unas fragancias también, que creo que estas yo me las gané. Estas fueron de regalo en algunos paquetes, pero la verdad yo sí tenía pensado en adquirirlas, pero me llegaron en unos paquetitos y pues bienvenidas. También tenemos esta que es Mom de Level, de creo que yo de las que quedan así, de esos aromas que no te puedes perder. Al igual que Chic, estas dos creo que traen alguna esencia de estas, de las de antes que les comentaba, que ya están descatalogadas. Y bueno, aquí seguimos, aquí seguimos con esta que es Le Grand de Parfum. Esta es una fragancia que yo disfruté bastante. Pueden ver que sí le bajé un poco, aquí se alcanza a apreciar. Y la estuve utilizando sola y también acompañada de sus elixir, que pueden ver aquí abajito sus elixir. Aquí está uno y aquí pueden ver el otro. Que tú haces algunas combinaciones, como que tú eres la perfumista. Así te decían en el catálogo, en la propaganda, puedes ser la propia perfumista. Pues aquí creabas tus aromas. También tenemos The Saison. Llegamos a las franceses de Saison también, que esta es la Girling, que es la clásica, la primera. Que esta no tiene ni idea cuántas veces la llegamos a comprar. Mis hijas la adoraban. Cuando empecé yo a conocer estos perfumitos, yo se las compraba bastante. Y se llegaron a acabar bastantes botellitas. Y esta que es la Girling, esta sí yo la solicité, creo que ya en una liquidación. No la había podido yo adquirir, porque yo me acuerdo, recuerdo bastante que les compraba yo esta. También aquí les puedo mostrar, me quedó una, una botellita de las de antes, de las que yo empezaba a comprar primero. Pueden ver que era diferente la botella, el brochecito y hasta el material del atomizador. Esta la llegamos a comprar bastante, porque les gustaba mucho, mucho a mis hijas. Pueden ver aquí las botellitas. La verdad, estas ya son unas clásicas, la Girling de Saison. Y aquí tenemos atrásito, aquí tenemos Viva de Saison. Que esta es una cítrica deliciosa, al igual que su hermaneta, que ven por aquí atrásito, que es la Viva Happy. Esta tiene notas de toronja. Son súper ricas para el verano, las recomiendo para el verano. Y también tenemos esta nueva adquisición, que es Vibranza Blanc. Esta también tiene poco que yo la adquirí, se las compartí, creo que en un haul. Pueden ver que lindas son estas botellas de Vibranza. Aquí está atrásito. Vibranza, que es la primera que salió. Que es súper dulce, rica, duradera. Tiene toda esta fragancia. Y esta la saqué en mi video de Miss Universo. No hay abas de escoger entre esta y la roja, que está aquí atrasito, que les voy a mostrar en un momento. Y pueden ver aquí la Fascinant Collection, que no puede faltar. Es una súper exquisita fragancia dulce. Tiene excelente fijación. Y pueden ver también el envase que ve yo. Es de los más bonitos, que creo yo de Velcro. Esta fragancia con ese listoncito rosa. Y aquí atrasito llegamos a la colección Mithica. Aquí tenemos la clásica, que de hecho esta creo que ya es la tercera que tengo en la colección. Me he terminado dos. Esta ya es la tercera. Y tenemos esta Mithica, que es la Safari. Esta también me la gané en un paquete de Velcro, que me llegó al igual. Esta también de regalo, la Mithica Rose. Estas dos sí fueron un regalo de la empresa por hacer algunas ventas de paquetes. Y también tenemos aquí la Mithica Elixir, que es la más nueva, la más reciente de mis compras. Y la más reciente de las Mithicas. Y que espero pronto, pronto hacerles reseñita. Pero tenganme un poquito de paciencia y sí se las haré. También tenemos esta que es Satin Row. También de las primeras que yo adquirí, al igual que la Mithica. Y esta también es la segunda, creo que tengo ya. Es la segunda fragancia que tengo de Satin Row. Ya me he terminado una y esta sería la segunda. También tenemos aquí esta que es Rosé de Amélie. También de Lebel. Hace poco también salió esta fragancia. No tiene mucho en el catálogo de Lebel. Pueden ver esa bonita tapa de cuarzo. Es rosas definitivamente exquisitas. Rosas puras. Tenemos aquí esta que es Beleza. Aquí yo la tengo solamente con el nombre de Beleza. Pero también salió con el nombre de Beleza by Ale. Creo que era una colaboración. Pero aquí solamente la tengo yo con el nombre así de Beleza solo. Y también tenemos estas que son de Lebel. No podían faltar en esta colección. Por supuesto, muy, muy recomendadas. Refrescantes para el verano. Esta que es Dream Mare de Lebel. Es súper, súper rica, acuosa, exquisita, la verdad. También tenemos esta que es la Dream Ciel. Son de mis favoritas para el verano. Pueden ver que la tengo ya la mitad, la Dream Ciel. Y la Dream Mare, por supuesto, ya es la tercera que repongo. Y esta ya también creo que ya es la tercera. Y aquí las tenemos ya de mis favoritas. Y bueno, por aquí ya adelantito tenemos la colección Pur. Que de esta tengo videito en el canal. Se los voy a dejar aquí abajito en un link. Esta es la Pur, la Bloom. Aquí pueden ver que es la de la letra rosita. Y definitivamente esta que está por aquí. Que es la Pur Braiser. Que fue de las que menos me gustó. Como les comenté en el video. Pero miren, ya la llevo a la mitad. Que pienso reciclar el envase. Y tenemos aquí que es la Pur Vibes. Que esta es mi favorita de las tres. Es súper cítrica, rica, acidita. Y tenemos por acá las Gracia. Esta es Gracia Exotic. Es una fragancia súper refrescante. Huele a limpio. Es de esas como que se antojan como para utilizarla después del baño. La verdad, sí es. Es una fragancia rica. No la había probado bien, pero la estuve utilizando y me gustó. Tenemos por aquí la Gracia Paradis. Es que esta me acaba de llegar apenas en la campaña número 9. Que todavía no les subo al canal. Y espero ya subírselas después de este video. Pero la saqué para ponerla aquí en la colección. Esperen pronto ya ese video de campaña 9 de Belcor. Aquí tenemos la Gracia. La clásica. La primera que salió. La tengo en la presentación de edición limitada. Pero sigue en el catálogo todavía con la presentación así en forma de bolita. Y tenemos esta que es la Eclat de Lebel. Que esta es de las pocas que también he utilizado. Solamente las he atomizado creo que una vez. Y tenemos por acá la de Momentos de Libertad. Que esta es de las que he estado utilizando en estos días. Me ha gustado mucho para estos días de verano, de calor. Y te refresca esa cosa muy rica. También se las recomiendo bastante. Tenemos aquí atrasito la Teare de Essica. Pueden ver que es una de mis favoritas. Ya me la terminé prácticamente. Pero aquí tengo ya su repuesto. Esta también es creo que de mis favoritos. De mis aromas favoritos de Essica. La disfruto bastante. Y esta que es la Teare Blom. Esta no me agradó. Hay igual que la primera. Pero es rica. Pero mi favorita, mi favorita definitivamente es la Teare. La primerita. Y luego aquí tenemos esta que es la In Love de Saison. También de los primeros aromas que compramos mis hijas y yo. Yo se los compraba bastante este perfumito. Ya muy conocido. También tenemos aquí Gira de Essica. También descatalogada ya esta fragancia. Muy cítrica, muy rica. Muy parecida, muy parecida a la Viva de Saison. Esta que está aquí. Aquí pueden ver es muy parecida a esta. Se parecen bastante. Y por acá también tenemos la que es la Firti Glier. La Sexy. Esta es una fragancia dulce. Súper duradera. De las que creo que yo puedo recomendar de Saison con ojos cerrados. Tiene muy buena fijación y es muy rica. Exquisita como para invierno. Otoño, invierno. También tenemos aquí esta que es la Firti. La primera. Esta yo se las había compartido en un terminado. En un video, pues, de fragancias terminadas. Y les había dicho que ya no la pensaba comprar. Pero no sabía que tenía otra. Aquí salió cuando empecé a sacar las fragancias. Pues salió. Y aquí la tenemos. También tenemos la Soleil. Esta es la Soleil Gold. Esta también es una fragancia rica. Es dulcecita. Esta tiene notas muy dulces. Y me gusta bastante, la verdad. Pero creo que esta la podría yo como que utilizar más en climas más así como que lluviosos. También tenemos esta que es la Soleil Rosé. Soleil Rose. Creo que así es la pronunciación. Esta también es una fragancia con notas de rosa. Se parece también bastante a la Rosé de Amelie de LV. Le veo así parecido por la nota de rosa que tiene. Y aquí tenemos las tres fragancias de Sweet Black. Esta es la Chic, la que ven aquí atrasito. Y esta es la Sweet Black Intense. La más intensa de las tres. Es una bomba. Aquí como la ven. Y esta que es la Sweet Black. La primera. Esta es una súper deliciosa, exquisita fragancia. Con notas de chocolate. La recomiendo mucho. Me gusta, me gusta mucho. Es de las más. Las que más les recomiendo pues de Saison. Que está en catálogo. Aquí tenemos también esta que es una descatalogada. Que es de Saison. La Amelette. Que también es una fragancia que no es muy común. Aquí en Saison de los aromas no muy comunes. Y pues ya lastimosamente no está. Aquí también está All Red. Que también esa sí la encontré en liquidación hace poquito. Y tenemos esta que es Love Boom. También es una fragancia de las de antes. Que ya está descatalogada. Dulcecita. Aquí tenemos la In Me. Que también tiene un poco que salió del catálogo de Saison. Han estado sacando muchas fragancias. Últimamente están sacando. Aquí también está la Feel de Saison. Que también. Esa sí la encuentran. Todavía está. Creo que sí. Todavía está en catálogo. Y aquí está. Que es la Addict. Que tampoco está de Saison. Descatalogada. Y también muy exquisita. Rica esta fragancia. Y aquí atrasito. Aquí atrasito. Podemos ver. Que esta Vera de Saison. Esta ya van dos campañas. Creo. O una o dos campañas. Que ya no la veo. En catálogo. Y creo que ya está descatalogada. O está a punto de ser descatalogada. Así que si la llegan a ver. Pues comprenla. Porque es una recomendada. De Saison también. Y está la Ainara. Aquí atrasito. También Ainara. Es una fragancia dulce. Refrescante. Floral. Y también tenemos. Acá la de Saison. Que es la Blue & Blue. De Saison. Precisamente es una acuosa. Que de esta. Lo que me pasó. Es que no me gustaba al principio. Pero ya últimamente. Me está agradando bastante. No sé. Son esos perfumes. Que al principio no te gustan. Pero después los amas. Creo que así me pasó. Con esta. Aquí tenemos Dancing Nine. Esta es una fragancia de Saison. También. Que ya la hemos usado bastante. Y he estado escuchando. Que esta es. Este es un dupe. De Lolita Lempica. La verdad. No conozco esa fragancia. Más bien. No la he volvido. No la he percibido. Yo. Ven personalmente. Pero esta. Les puedo decir. Que es muy rica. La Dancing Nine. Y también. Creo que también. La llegan a comparar. Con una de Britney Spears. También. Dicen que se parece bastante. Pues hasta aquí. Aquí tengo dos. Porque una es de edición limitada. Que había salido. Y pues aquí está. También tenemos. Ya por último. Ya para terminar. Tenemos aquí las miniaturas. Pueden verte. Tengo estas miniaturas. Esta que es la mía. Aquí tenemos también vela. En miniaturita. Y tenemos vibranza. Se ven súper súper lindas. Así chiquititas. Tenemos Leason. Pueden ver esa botellita de Leason. Me encanta. Y la de Eclat. Esta. Esta. Es una lindura. La verdad. Me encanta. Me encanta verla. Así. Esta chiquitita de Eclat. También tenemos la mítica de. Esta fue de aniversario de edición limitada. También así doradita. Pero es la. Es la fragancia. La mítica original. Y mítica rose. También tenemos aquí en miniatura. Y este de caballero que tengo. Que es leyenda. De esica. Son todas las miniaturas que tengo. De esta marca de velcor. Tenía también la mítica. La original. Pero creo que la regalé. En miniatura la moradita. Y la satin robe. Que también la regalé. Y estas ya son todas las que tengo. En miniatura. Pues de la marca de velcor. Y aquí ya pueden ver. Pues ya toda. Toda la colección completa. Espero y les haya gustado. Y no se me hagan aburrido. La verdad. No quise especificar mucho en notas. Creo que para no alargar tanto. Tanto el video. Si ustedes quieren saber. De alguna fragancia de aquí. Déjenmelo saber. En los comentarios. Y platíquenme. Si ustedes las tienen. O han tenido estas fragancias. De las. De las que ya no están en catálogo. Y si tienen también. De las nuevas que han estado saliendo. Platíquenme. Que les parece esta marca. La verdad. A mí me gusta mucho. Y si yo tengo. Si yo tengo toda. Toda esta colección. Es porque ya tengo años. También aquí en velcor. De consultora. Y la mayoría de los perfumes. Pues uno los. Los puede comprar. A un precio súper accesible. En promociones muy accesibles. Y también algunas son de regalo. De la empresa. Entonces aquí tengo ya. Esta colección. Esperen también. Las siguientes colecciones. Que les estaré presentando. En el canal. De otras marcas. Como Abó. Abó Natura Fuller. Jafra también. Jotis París. Arabella también. Por supuesto. Aquí ya les estaré haciendo. Esos videos. De la serie. Colecciones. De perfumes. De catálogo. Entonces. Esto ya sería todo. Por esta ocasión. Espero. Y hayan disfrutado. Este video. No olviden suscribirse. Picarle a la campanita. De notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bendiciones para todos. Adiós.